Hoy tus hijos se elevan sonora, tierna voz a ti madre de amor. Oh María, tu amparo, nanoloi, te juramos amor. Lo que genera la Divina Pastora para la Evoción Mariana no tiene comparación. Es por eso que durante estos días decenas de personas se acercan a la Catedral de Barquisimeto para pedirle a la excelsa patrona por los deseos que tienen guardados en lo más profundo de su corazón. Para nosotros la Divina Pastora viene a traernos bendiciones. En este momento que estamos pasando la pandemia le pedimos salud para Venezuela, salud para mi familia, salud para ustedes. Es un regocijo, es un honor, es una maravilla, es una satisfacción que se siente la visita de la Divina Pastora a nosotros. Más, en este momento que yo la estoy visitando, siento aquella alegría. Y así se siente a nivel del Estado Lara, toda Venezuela, todas aquellas personas que puedan venir, vengan. Porque lo que nos motiva a todos es seguir adelante es la fe. Si nosotros no tenemos fe, miren, no tenemos nada. Pero con la fe nosotros podemos llegar adelante. Yo vengo de Caracas y vengo todos los años. Y si los años venideros me programan para venir a ella, vendré con el cariño más grande y el amor más grande para ver a mi madre querida, a mi Divina Pastora. Ella es muy milagrosa y muy bella. Los ríos de personas que yo he visto aquí en Lara, adorando a la Virgen, yo no los he visto en ninguna parte. He paseado el mundo y yo no he visto una procesión tan bella y tan magnánima como la nuestra. Pedirle la paz, pedir que Venezuela cambie, que vuelva a ser aquella Venezuela bonita, bella, donde los muchachos que se fueron del país regresen otra vez, donde haya fuentes de trabajo, donde puedan estudiar y ganarse la vida honradamente. Pedirle a la Virgen Pastora que ya cesa este virus, esta pandemia, que podamos unirnos, reunirnos en familia, compartir. No estar alejados de la familia, sino estar cerca siempre con ellos. Para mí la Virgen Pastora significa mucho amor, paz, felicidad, muchas cosas bellas. Yo soy de Yaracuy y de Yaritagua. Y el venir a visitar a la Virgen Pastora era una necesidad demasiado grande, porque hace tanto tiempo que no la podíamos visitar por la raíz de la pandemia. Y tener esta oportunidad ahorita que se nos está dando, así sea desde lejito, claro, que para uno es triste, pero por lo menos la estamos viendo, la tenemos cerquita. Y es una emoción muy grande, que te puedo decir, es muy grande, muy grande. La mayoría de las intenciones de los devotos están centrados en el cese de la pandemia, de la crisis en general y por el regreso de sus familiares que están en el exterior. En la Cámara de Luis Miguel Rodríguez, reportó José Enrique Arevalo, El Impulso Mutocón. La Cámara de Luis Miguel Rodríguez, reportó José Enrique Arevalo, El Impulso Mutocón.